Más de 10 ¿Tú sabes bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se está? ¿Tú sabes mejor con el mundo que se va a hacer? ¿Encana que la va a hacer con el día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que te pongo? ¿Tú sabes que te pongo el otro? ¡Ja, ja, ja! ¡Poco! ¡Poco! ¿Tú sabes? A ver si le puedes dar la vuelta allí. Tienes que poder. Ya, para que se le diga. Ahí está. De eso se trata. Sí, señor.